Buenas tardes, enseguida vamos a estar en directo en Valencia para conocer la última hora sobre estos incendios, pero la actualidad de este fin de semana pasa por los deportes. María y la policía ha detenido hoy en Bilbao a un presunto miembro de ETA. Se trata de la sexta detención de esta semana. Y a estas horas continúa el desfile del orgullo gay por las calles de Madrid que arrancaba hace tres horas. Carabella. Vamos a empezar en Valencia, donde a esta hora siguen descontrolados los dos incendios que arrasan el interior de la provincia y han obligado a desalojar a cientos de vecinos. Hay muchos municipios afectados, como les estábamos contando, y el más grave sigue siendo el que comenzó el jueves en Cortes de Payas. Vamos a buscar cuáles son los últimos datos con nuestro compañero Ernesto. Y como pueden imaginar con esta situación, los vecinos de los municipios afectados y, por supuesto, los desalojados se preparan para vivir otra noche muy difícil. Teníamos un problema con la conexión con nuestro compañero, así que esta tarde vamos a seguir. Intentaremos que nos cuente cómo van a pasar la noche complicada en esos municipios afectados. Y vamos a ver cómo ha ido este día de incendios en Valencia. Pues vamos a intentar ahora mismo esa conexión. Estaban comentándome los compañeros que ahora sí podemos hablar con nuestro compañero, con Ernest Zurriago, y recuperar esa conexión para preguntarle cómo van a pasar la noche complicada a los desalojados en esa provincia y los muchos municipios. Gracias, Ernest. El humo de este incendio ha cubierto buena parte de la comunidad. De hecho, van a poder ver la magnitud de ese fuego. Lo podemos ver, de hecho, en unas imágenes de la NASA. Y en Barcelona, los bomberos de la Generalitat han por controlado el incendio forestal que se originó ayer en Prats del Rey. Ha quemado casi mil hectáreas y durante esta noche un retén de bomberos continuará remojando esa zona. Un escándalo sacude estos días al sector financiero británico. El primer ministro... Los islandeses, que empiezan a salir de una profunda crisis financiera, eligen hoy precisamente a su presidente entre seis cantidades. El mediador para Siria, Kofi Annan, ha conseguido que China y Rusia acepten una hoja de ruta para crear un gobierno de transición en ese país en el que participarían el actual gobierno y la oposición. Ha sido en la reunión en Ginebra del Grupo de Acción para Siria. Una fuerte tormenta ha matado a ocho personas y ha dejado sin luz a tres millones y medio en la costa este de Estados Unidos. Cientos de miles en la capital, también en Washington. El viento huracanado... Un hombre de 43 años ha fallecido esta tarde en Casteldafels, en Barcelona, al ser tiroteado en plena calle por otro hombre de 53 tras una discusión. Los Mossos de Escuadra ya han detenido al presunto autor de esos disparos. Por cuarto día consecutivo continúan las labores de limpieza de las playas asturianas afectadas por el vertido de fuel de la central térmica de aboño del pasado martes. Más cosas después de las retenciones de esta mañana en algunas carreteras de Madrid, Barcelona o la costa mediterránea. La tranquilidad predomina a estas horas en este primer fin de semana de la operación salida de vacaciones. El único punto donde la circulación es complicada es en Valencia por el incendio que afecta a varios municipios que le hemos explicado durante este telediario y que ha obligado a cortar varias carreteras. Sin él, algunos de los que tengan vacaciones habrán optado por los campings, un sector que aguanta bien la crisis en Europa y en España. Hoy han celebrado su día con una jornada de puertas abiertas. A estas horas miles de personas reivindican en Madrid un matrimonio igualitario. Es el lema de la manifestación del orgullo gay que tras recorrer el centro de la capital finaliza con un acto en la plaza de España. Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales exigen también igualdad sin recortes. El Festival Rock en Río Madrid 2012 ha empezado hoy durante cuatro días. La ciudad del rock espera la visita de más de 150.000 personas para ver a los más de 70 artistas entre bandas, DJs y balearines que pasarán por sus escenarios. Esta noche toca Macaco y Leni Kravitz. La Unesco ha declarado a las minas de Almadén en Ciudad Real patrimonio mundial de la humanidad. Son las minas, pues además de esas minas, la Unesco ha distinguido también a la ópera de Bayreuth en Alemania con su reconocimiento. Una joya barroca ha dicho que merece ser patrimonio mundial y con la que hoy precisamente nos despedimos. Ahora les dejamos con el tiempo y después informe semanal. Pasen una buena noche. Hasta mañana. Pasen una buena noche.